Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de Réa, la última creación maravillosa de Mayo Parfums. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de Fragancias, Colonias y Perfumes Nicho y hoy vamos a hablar de una obra maestra. Lo voy a decir otra vez, esto es una obra maestra, esto es una auténtica barbaridad que se llama Réa y que es una composición que ha hecho Rajish Palkrishnan y Antonio Laseras, el dueño de Mayo. Si os digo de Rajish Palkrishnan, este vais a decir, no lo conozco ni lo he visto en mi vida. Y podríais tener razón, porque no solo ha salido en este perfume, sino también con Mayo lo nominaron por ARC, que es uno de los mejores perfumes fujer de la historia, a mi gusto, para los Perfume and Olfactory Awards. Y este, pues yo creo que va de camino a ser también nominado y potencial ganador, porque esto es una de las mejores cosas que yo he leído en mi vida. El Rajish Estel, que os estaba mencionando, también es conocido por haber hecho, en colaboración con mi amigo Vornikov, otro perfume que se llama Sayadnova, que es un disparate de maravilla. Pues bien, la colaboración entre Antonio y Rajish, pues ha hecho una cosa que, teóricamente, yo dije, esto va a ser una cosa rarísima y no me va a gustar seguro, a no me creo lo bueno que es esto, qué buenos son estos tíos, cómo me gusta a mí el mundo de la perfumería. ¿Y por qué? Porque estos últimos años yo he visto que ha habido una invasión de fragancias de nardo, o tuberosa. Entonces, hemos vuelto a fragancias antiguas, a fragancias como muy de hace 50 años, entonces nos estábamos volviendo muy locos con las fragancias de nardo, fragancias que luego, por otro lado, no tenían ese nivel de ventas tan prometido, ¿no? O sea, básicamente, que le gustaba a los perfumistas, pero no a los compradores finales. Entonces, cuando a mí mi amigo Antonio me dijo, es que vamos a hacer un perfume de nardo, yo era como, madre del amor hermoso, ¿qué es esto? Pero, oh amigos, yo me echo esto en la mano y me vuelvo del revés, porque esta es una fragancia que es una auténtica maravilla. O sea, ¿tiene nardo? Sí, pero la salida es una salida completamente loca de clavel, de, ojo aquí, ¿eh?, de clavel, con chocolate con naranja. Y dices tú, entonces, se te llena el corazón, si os gusta el chocolate con naranja, como en mi caso, es como, buh, paso atrás, es como, hola, qué cosa tan maravillosa. O sea, pero esto ya es fuera de este mundo. Y después, conforme va pasando el tiempo, vas notando que el nardo va saliendo y va teniendo un olor cada vez más rico, cada vez más rico, cada vez más rico. Para mí esto es de los nardos más distintos e increíbles que he oído nunca, nunca. O sea, a mí el primero que se me viene a la mente como el nardo completamente distinto es Gran Gala, de Rito, pero este está a ese nivel de locura y qué cosa más increíble. Lo bueno, cómo huele esto de bien, cómo esto es de increíble, lo maravilloso que tiene. Volvemos a los perfumes extraños estos que hace Antonio. Con botes de 30 mililitros, con todo, en este caso ya, por lo menos ya hemos dado un paso adelante, en el que la botella ya tiene nombre, aquí tiene nombre y pone mayo, pero sigue siendo una fragancia, aquí tienes las notas, toda la información. O sea, que en este caso ya vamos un paso adelante en lo que estamos acostumbrados, pero, o sea, como olores de lo mejor que he oído en mi vida. O sea, esto es una auténtica maravilla. Yo, los perfumes que, yo soy muy fan de Antonio, o sea que Antonio, a mí me encantan las cosas que hace, la calidad que le pone a los productos y la idea tan innovadora que tienen los productos. Yo con esto, como loco. También me encantan las presentaciones, que ya habéis visto más veces las cajas de Antonio, que habéis visto que esta es la caja, vamos, tenéis esta caja, esta manera de presentarlo, pero es que en este caso también ha hecho una edición de super coleccionistas. O sea, esta ha hecho una colección ultralimitada, estamos hablando de decenas, ni siquiera centenas, ha hecho decenas, que solo se venden. O en la página web de Antonio, que es Mayo Parfums, o en Nefertum Parfums, o en Lucky Scent, y ya, chimpún, y hay muy pocas. Es que hay muy pocas, verdaderamente pocas. Entonces, tenéis esta versión, que es la de la caja que habéis visto, pero es que hay una edición de 10, que esta es para mí, para mí, y nada más que para mí, con el número 2, que, como aquí ya me están atacando a la parte coleccionista, ¿vale? Que tiene una presentación completamente loca, porque tú recibes esto y te encuentras esto para que no se mueva, pero vamos a abrirlo y vamos a compartir la magia con vosotros. Por favor, mirad la botella. Aquí tenéis el producto entero cerrado para que lo llenéis. O sea, esto tiene 50 mililitros. Aquí tienes el embudito. Y aquí tienes la botella, donde tienes que llenarlo, esto. Y aquí tienes el tapón de la botella. O sea, esto es lo más grande del mundo. O sea, una presentación brutal. Entonces, para mí, vamos a empezar como la presentación de esto me parece un 10. Edición de coleccionista, os lo digo, dos de 10. O sea, quiero decir que hay 10 en el mundo de esto. Pero, de esto tampoco hay tantas más. Lo que tiene de bueno, que es un olor increíble. El olor a chocolate, con naranja, con vainilla, con, 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 con. Es como, hola, con un poco de uf. Es como, buah, es la explosión mundial. Esto es, me muero de amor. Esto es lo bueno. Lo malo, que hay muy pocas. Entonces, os lo aviso ya. Os lo aviso ya. Corred, corred. No vais a tener una oportunidad de probar algo tan increíble en vuestra vida. Donde queráis. En la página de Antonio, en Mayo Parfums, o en La Quisent, o en Nefertum. La producción es ultra limitada. Está hecha de una manera exquisita, con unos materiales exquisitos, con todo. Es un producto ultra limitado. Y seguramente el que vea este vídeo dentro de dos meses, pues llegará tarde. Porque hay muy pocas. Y esto es lo que de verdad en perfumería es una obra de arte. Ya. A partir de aquí ya, hacéis lo que queráis. A mí me parece un 10. ¿Cuándo me lo pondría esto? Pues probablemente no me la pondría, porque es que me parecería una pena gastar esto. Ahora, ¿cuándo me lo pondría? De día, de noche, para ser sexy, elegante. O sea, esto es un giro al sexy, elegante, gourmand. Es decir, porque en el mundo actual, donde hay tantas fragancias gourmand, este olor chocolate naranja de un nivel de clase y sofisticación altísimo, mezclado con el clavel, mezclado con el nardo, es de me muero de amor. Entonces, para mí es tanto de día como de noche, súper elegante, es muy potente, no es nada para todos los días. Es una fragancia que te hace sentir distinto, grande, maravilloso. Y que es una fragancia absolutamente unisex. Que quizá por las notas inicialmente uno pensaría, pues va a ser más de mujer que de hombre, pero pruébalo en la piel y te vas a morir de amor. O sea, todos los que hemos probado esta fragancia estamos enamorados. Pero todos. Y yo, ¿cómo he empezado el vídeo? Que hay tantas fragancias que se han vuelto locas con el nardo y con fragancias de flores que luego no se han vendido nada. Que cuando te salen con un giro de tuerca de ¿y por qué no le ponemos chocolate con naranja? Que es como ¡wow! Pero además muy elegante, muy sofisticado, nada cargante y súper atractivo. Dices tú, ole, ole y ole. Vale, vuelvo a decirlo. Lo bueno, lo bueno que es. Lo malo, que hay muy pocas. Muy pocas. Ya sé, estoy generando hype. Ya lo sé. Más vale que corras. Y con esto, bueno, proyecta dos metros, intensidad altísima, dura una barbaridad. Ocho o diez horas con toda la tranquilidad. Y es un perfume que el día que te lo echas más te vale echarte también en la ropa para maximizar el uso del perfume. Y que dure y que se sienta y que todo. Porque es que echártelo para que se evapore y se vaya y no quede ni una huellita, pues es una pena. Pero como perfume esto es una obra maestra. Lo voy a decir otra vez. Por si acaso no se ha notado que me gusta muchísimo. Esto es una obra maestra. Y con esto, pues hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós.